En ese contexto de felicidad, de sostener un espacio como este, tan importante para la fotografía de nuestro continente, estamos festejando a tres ganadores de la fotografía de nuestro continente que son referentes para nosotros y los queremos homenajear, los queremos aplaudir de pie, los queremos festejar porque realmente han sido ganadores de un premio que consideramos dentro de la comunidad fotográfica de mucha trascendencia y no solamente para dimensionar la figura del fotógrafo, sino porque los temas que han desarrollado son de suma importancia y sumamente comprometidos con nuestras realidades y es por eso que hoy están aquí y vamos a tener el lujo total de pensar a través de sus proyectos las demandas que tienen las narrativas visuales en estos tiempos, las necesidades que necesitan las narraciones visuales contemporáneas, los tiempos que necesitamos para poder abordarlas y los tiempos que necesitamos también como espectadores para poder asimilar y entender y tener aproximación real con estas realidades. Así que muchísimas gracias a todes y sobre todo muchísimas gracias por estar aquí presente a Isadora Romero, a Jael Martínez y a Lala Daniela. Bien, voy a pasar a presentarles antes de darles la palabra para que toda nuestra audiencia pueda también conocer un poco más del trasfondo de cada uno de estos grandes artistas que nos están visitando hoy. Isadora Romero es una narradora visual independiente ecuatoriana, ella es ganadora del WordPress Photo 22 en la categoría de formato abierto, su trabajo se enfoca en las identidades humanas, en género y en temas ambientales, es parte de ruda colectiva de fotógrafas latinoamericanas, fue seleccionada para la Juk Swat Masterclass 2020 y la beca de fotografía y justicia social de la Fundación Magnum de 2021. Fue invitada a la Residencia Artística en la Antártida en 2019 de la INAE, ha trabajado con medios de comunicación y ONGs de todo el mundo. También ha sido tutora en América Latina, siendo invitada para el Coloquio de Fotografía en México y para dirigir una residencia fotográfica en Quintero, Chile, en 2019. Fue la líder del capítulo de fotografía de Women Photograph en Ecuador, miembro de Women Photograph, Diversity Photo y los Everyday Projects. Le damos la bienvenida a Isadora Romero. Voy a continuar leyendo las otras presentaciones, pero un abrazo grande, Issa, para vos. Gracias por estar acá. También recibimos a Lalo de Almeida. Lalo de Almeida es un fotoperiodista basado en Sao Paulo, Brasil. Por 28 años ha trabajado para el diario Folia de Sao Paulo, en donde ha desarrollado proyectos premiados, incluyendo Un Mundo de Muros, Desigualdad Global, La Batalla de Belomonte y La Crisis Climática y Desigualdad Global, entre otros. Para su ensayo de 2021, Pantanal Ardiendo, obtuvo el primer premio en la categoría de Series Ambientales de World Press Photo. También en 2021 fue reconocido como fotógrafo y el americano del año por Poy Latam. Recibió la beca Eugene Smith de Fotografía Humanista por su trabajo de Distopía Amazónica, que es el que va a presentar en la reunión de hoy. Este es un trabajo que documenta el modelo predatorio de ocupación de la mayor célula tropical del planeta. Y este mismo trabajo también fue el ganador global de la categoría de Proyecto a Largo Plazo del World Press Photo 2022. Bienvenido, Lalo. Gracias por reunirte con nosotros. Paso a presentar también a Yael Martínez, fotógrafo de la agencia Magnum. Su trabajo ha explorado las conexiones entre la pobreza, el narcotráfico, el crimen organizado y cómo esto afecta a las comunidades de su guerrero natal en el sur de México. Está tratando de representar la relación de ausencia y presencia y este estado de invisibilidad de manera simbólica, trabajando con los conceptos de dolor, vacío, ausencia y olvido. Martínez tiene su sede en Guerrero, México. Recibió el Magnum Emergency Fund, Magnum on Religion y fue nombrado uno de los 30 fotógrafos nuevos y emergentes del PDN para observar del 2017. En 2015 fue seleccionado en el Shook Shook Swart Masterclass de Latinoamérica. Fue finalista en la beca Eugene Smith en 2015 y 2016 y nominado para el premio Phone Palhav del Prix Piccet y el premio Infinity del ICP. Felicidades, Yael, y muchas gracias también por ser parte de este encuentro de hoy. Bueno, vamos a pasar a una etapa en la cual van a escuchar menos de nuestra parte y más de nuestros invitados, que tenemos muchas ganas. Siéntanse libres si quieren ahora, Lalo, Isadora, Yael, de abrir micrófono, si quieren decir unas palabras antes de que comencemos con la proyección de trabajos. Hola, hola a todas, todos, todes. Muchas gracias por estar aquí, pero sobre todo, feliz cumpleaños, Vist. Muchas gracias a mi querida Yise por la invitación, a Sof, a Claudi, por este espacio y por... Muy feliz de reencontrarme con los amigues y con Lalo y Yael y de compartir con ustedes. Así que, gracias. Buenos días a todos. Primera cosa, me gustaría pedir desculpas, que voy a hablar en portugués, porque si fuese hablar en español, me pasaría mucha vergüenza. O mejor, no sería ni español, sería portuñol. Y es más garantido hablar en portugués. Y estoy muy feliz de estar aquí, estar con mis amigos, que un Yael y Isadora, y agradecer el invitado a Gisela, a Sof y a Claudi. Gracias. Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Ok, la cámara, denme luz verde para la cámara, porque me dice que no, que no, este, que me tienen que dar luz, pero, perdón. Ah, bueno, ahora lo habilitamos, entonces. Ok, bueno, pues nada, un gusto, un gusto. Ahí estamos, ahora sí. Un gusto estar aquí, compartiendo espacio con Isa, con Lalo. Bueno, tuvimos una experiencia bien bonita en Amsterdam y la verdad es que creemos que hay cosas que están cambiando en el panorama de la fotografía mundial. Y que las historias que se están contando ahorita son historias que son significativas, que son importantes, que tienen raíces muy profundas y que el fuego que están generando nos toca y nos abraza a todos en Latinoamérica. Y creo que eso es lo que estamos aquí para compartir, ¿no? Claro que sí. Bueno, y sus historias ciertamente iluminan. Y es parte de esas ganas de acercarnos a conocer más de todo el proceso que hay detrás y de la reflexión que hay detrás de todos estos eventos tan significativos que están sucediendo en nuestro territorio, que también les invitamos para poder escuchar y no solo celebrar, sino también acompañar y aprender de sus experiencias. Vamos entonces a comenzar con el espacio de proyecciones. Isadora, si te parece bien, vamos a comenzar con tu trabajo. Para quienes se están encontrando con nosotros hoy, queremos contarles que el proyecto que vamos a ver ahora se llama La Sangre es una semilla, hecho por Isadora Romero, y que fue un trabajo ganador de la categoría Formato Abierto, inicialmente por América del Sur y posteriormente también en la terna global. Así que vamos a comenzar ahora por ver un video de siete minutos y luego escuchar a su autora. Las semillas guardan memoria cultural. Al migrar mi padre, ¿qué pasó con esa memoria? Al llegar, me doy cuenta de que el pueblo de mi padre es un lugar imaginario. La vida con mi abuela era ayudarla en la casa, en la finca, ayudarla con el amasijo. Siempre consideré que lo que hacía mi abuela era sagrado, y eso me marcó. Tu abuelo y tu bisabuela eran guardianes de semillas. Mi papá, con mucho ingenio, creó algunas especies de papas. Cuando él me dijo esto, me maravillaba la idea de crear nuevas especies. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo primero que sentiste cuando te dije que iba a viajar a Colombia para contar esta historia? Que seguramente no iba a ser tan fácil, pero que era el momento de que tú puedas comprobar que lo que te contaba era real. Cuando hacíamos la caminata con mi padre, él me iba explicando por el camino sobre cada una de las plantas que había. Me contaba para qué servía y cómo estaba compuesta. Yo tenía ocho años y ya casi no recuerdo nada. La memoria es un lugar inexacto. Consumíamos las variedades que se daban, que eran la tocana, la criolla, la pastusa, la sabanera. Hoy en el pueblo se siembran solo dos. Hoy las semillas no se consiguen como tal, sino como papas ya crecidas. Las variedades son semillas certificadas, creadas en laboratorio, que rinden más y resisten mejor a los ataques propios de los monocultivos. ¿Qué memoria guardan las semillas si son clones, repeticiones? Quizás guardan una mentira sobre el progreso. Una falsedad sembrada mil veces. El pueblo de mi padre, el de la vida real, el de hoy, tiene que recibir mínimo 15 fumigaciones por cada planta de papa que es igual a otra. La tierra es solo suelo, que se destina para su mayor eficacia y productividad, que permita subsistir para llevar lo básico a la mesa. El pueblo de mi padre, el de hoy, el de la vida real, es como muchísimos pueblos a los que les han arrancado la memoria. Sus habitantes se van, los hijos huyen a buscar mejores días. Mi padre también se fue. Migré por buscar paz y oportunidades en mi conocimiento. Se fue escapando de una violencia latente, persecutora, macabra. En el pueblo le dicen echar cuento a hacer bromas. Cada persona de mi familia las cuenta como narradores expertos, con suspensos y giros dramáticos. Mi abuelo se salvó varias veces de morir por su ingenio narrador, que ablandaba el corazón de sus enemigos. Hasta que un día no se salvó más. Ya en Ecuador tenía un sueño recurrente. Un gran perro negro no me dejaba pasar hacia la casa de mi abuela. Supongo que tenía que ver con la imposibilidad de volver. La colonización es un monstruo que arrasa con todo. Te convence de que tu cultura es dañina. De que tus conocimientos son inválidos. De que tus costumbres son deshonrosas. Hay cierto dolor en la idea de aquella memoria que ya no existe. Y hay otro dolor, el de no llegar siquiera a saber qué es lo que se desconoce. ¿Debemos cumplir algún legado? Creo que el recuerdo de la tierra siempre estuvo con mi padre. Al irse, el pueblo que él conocía quedó suspendido en una temporalidad fantástica. Sus memorias del rastrojo se quedaron latentes en su cuerpo. Resistiendo. Contar es la forma primera de resistencia a los grandes borrones del mundo. No puedo crear papas comestibles. El proceso de polinización cruzada necesario para alterar su genética requiere años de paciencia y mucho conocimiento. No tengo ese conocimiento. Hago un injerto digital del código de ADN de una papa en el código binario de mis imágenes. Esta papa, la papa glitch, una especie no comestible e inservible. Esta papa narrada es un homenaje a la memoria suspendida y a las formas varias de resistir. Gracias por ver el video. Bueno, ese fue el video del premio. Quiero contarles un montón de cosas. Casi nunca sé muy bien cómo hablar del proyecto. Gracias, Paola. Pero quiero comenzar diciendo algo que me parece muy importante y es que hasta el momento en mi país se están contabilizando 5 muertos, 92 heridos, 94 detenidos y 4 desaparecidos debido a la gran represión policial que existe por el paro nacional que está en este momento en mi país reclamando varios derechos. Encabezando estas movilizaciones están las organizaciones y grupos indígenas frente a una campaña de desacreditación de sus luchas terribles, una campaña de racismo terrible y por ende también una represión brutal y violenta en la que estamos pasando y estamos sufriendo en mi país. Y me parece muy relevante comenzar diciendo esto porque parte de la pérdida de esta agrobiodiversidad de la que estoy hablando y que voy a hablarles más adelante, tiene muchísimo que ver con esta desaparición y este descrédito de la salvaguardia que hacen las comunidades ancestrales indígenas. Entonces creo que no podemos hablar de salvaguardia, de biodiversidad, de agrobiodiversidad sin hablar de justicia social y en este momento en mi país se la está luchando en carne. Así que les hago un llamado a que conversen de esto entre sus familias porque no está saliendo mucha información por fuera, que si hay alguna manera de hacer presión desde fuera también nos viene muy bien. Ahora pasando algo un poquito más alegre, bueno les quería contar un poco cómo nace este proyecto, por cierto antes de empezar también quiero comentarles que con mucha alegría que también está aquí Michelle Gachet que es quien editó el video, que es mi hermana y mi colega junto a quien pudimos hacer esta pieza audiovisual, también quiero saludar a Vladimir que lo vi por ahí, Vladimir Encina, otro ganador del Wordpress Foto de Colombia, gran amigo también. Y bueno, contarles un poco cómo nace este proyecto. Yo vengo interesada en el tema de la agricultura, de las semillas, de la agrobiodiversidad. Es una palabra como un poco extraña, pero lo que significa es la diversidad que existe en los alimentos que consumimos. Y es importante porque ahorita en el mundo hemos perdido más del 75% de los alimentos que solíamos consumir y esto va en aumento. Esto es problemático por muchos motivos, digamos como que perder la diversidad genética implica que puedan caer plagas, que desaparezcan un montón de variedades, además de lo que implican los monocultivos que ya todos sabemos sus nefastas implicaciones en nuestros países, en especial en América Latina. Y bueno, he seguido de cerca a agricultores, estuve trabajando un tiempo en Paraguay, el año pasado, perdón, en 2020 estuve trabajando también con guardianes y guardianas de semillas aquí en una comunidad que se llama Camuendo Chico, en Inbabura, a tres horas más o menos de Quito. Y era plena pandemia, 2020, era muy difícil encontrar transporte, así que mi padre me solía llevar a la comunidad cuando iba para allá. Y en una de esas idas íbamos conversando y le digo, bueno, estoy haciendo esto, estoy interesada en estas cosas, no sé qué. Y me dice, ah, bueno, no sé si tú sabías que tu abuelo y tu bisabuela eran guardianes de semillas también. Y yo, ¿qué? Me había enterado ese momento a mis 32 años, creo que tenía. Así que para mí fue muy emocionante saber que todo este interés que tenía de pronto estaba relacionado con mi sangre también y algo que yo no tenía mucho conocimiento, como menciono un poco en el video. Yo no soy agricultora, crezco un par de lechugas, por aquí tengo una remolacha por ahí creciendo, pero no tengo mucho vínculo con la tierra más que el que puedo conocer a través de las historias. Entonces quería mucho ir hacia el pueblo de mi padre y poder entender lo que pasaba ahí, ¿no? Un poco también idealizando esta relación hasta incluso mística con el campo. Y cuando llegué allá me encontré con esta realidad que es la de muchos lugares, ¿no? En la que, bueno, se hace esta siembra a gran escala, en la que todos esos conocimientos ancestrales que se vinculan con la salvaguardia están empezando a desaparecer y desaparecen por muchos factores, ¿no? Y como empecé a sentir en la piel y el cuerpo, en la piel de mi familia, en el cuerpo de mi familia, como estos aparatos más grandes que uno, que son el, no sé, como esta desaparición, la migración forzada, el capitalismo, el racismo, influyen directamente en algo tan pequeño como puede ser una semilla, ¿no? Y su posterior desaparición. Entonces, para mí fue como un proyecto difícil, quizá el más difícil de hacer hasta ahora porque es muy personal. Tampoco nunca me había expuesto tanto así. Estas cosas me cuestan un poco, me ponen muy nerviosa también. Pero creo que fue muy importante también entenderlo en primera persona, entender que es una historia que me afecta directamente, que afecta a mi familia y también, por supuesto, entender, como les decía, cómo todas estas estructuras mayores inciden directamente. Y lo que hice fue recopilar mucha información, escribir muchísimo, conversar mucho con mi familia, tener conversaciones muy duras y muy difíciles. Colombia, como ustedes saben, es un país que está años atravesado por una violencia que está presente en todas las familias. Todas nuestras familias tienen alguna historia relacionada a actos violentos, hechos violentos. Y acompañar esos procesos fue muy difícil y muy duro. Esperamos ahora que las cosas tengan un futuro más feliz. Y después, nada, quise armar esta historia también como una rememoranza de toda esta memoria que está desapareciendo, pero también como una forma de construir futuros posibles. Por eso, también usando todas estas alusiones a los códigos, al poder plantearnos nuevas formas de construir, al poder revivir estas historias que han sido contadas por generaciones, al poder encontrar resistencia en las narraciones que se van manteniendo, que se van cuidando por generaciones. Y no sé si me estoy excediendo demasiado, por favor, avísenme cuando esté el tiempo. De hecho, te podemos seguir preguntando en todo lo que estás diciendo. Vamos a hacer Zoom. Una de las cuestiones que nos resuenan acerca de tu trabajo, de este hermoso y poderoso video que nos compartís, para dispuntar la charla, porque después en realidad vamos a continuar, pero tiene que ver con la relación de la fotografía como dispositivo para rememorar, o incluso para crear una memoria futura, que en tu caso se torna una forma de recuperar una memoria ancestral, que fue estratégicamente borrada, además. Digo, pensando en este contexto de desacreditación que estás nombrando de la actualidad, sabemos cómo llegamos a este olvido de cómo plantar nuestros propios alimentos. Ese conocimiento que fue borrado, que hoy no está, de alguna manera también es reencontrado, reinventado desde tu proyecto. Y de esa manera la fotografía se convierte un poco en un dispositivo de imaginación, en estos cruces de imaginación, de investigación, compartido con tu familia, con tu padre, con ese historial de guardianes de semillas. Y en torno a todo esto queríamos preguntarte qué significa para vos hacer memoria, este contar como forma de resistencia, cómo fue este proceso conjunto, de hablar de lo personal y de lo social en tu historia. Sí, como tú mencionas, para mí fue muy complicado llegar y ver que toda nuestra ancestría quería ser borrada de mi familia, con hechos muy puntuales, ¿no? Como tratar de desaparecer las fotos en las que mis bis y tatarabuelos de comunidades chipchas que querían ser borradas, querían que esas fotos desaparecieran de mi álbum familiar. Digamos que a partir de ahí empiezo a entender también cómo funciona esta forma de borrar, ¿no? De cómo esto que hablo de que las costumbres son deshonrosas, esto de desacreditar lo que significa recordar estas conexiones también con otros modos de vida. Entonces esas conversaciones que fueron muy difíciles de tener en mi propia familia fueron muy importantes y yo creo que permitieron como revivir también estas historias que un poco también empezaban a quedarse borradas en las nuevas generaciones, porque también lo lindo dentro de mi familia es que son un montón de tíos, primos, sobrinos, sobrinos, nietos, nietos de los sobrinos, nietos, y las reuniones que se hacen mientras se prepara un ajiaco que es esta sopita de papa deliciosa, hablando de papas, es como conversar muchísimo en toda la familia, ¿no? Entonces creo que eso fue muy importante y también todas las historias que igual se mantienen. Entonces para mí hacer memoria tiene que ver con eso, tiene que ver con esas resistencias que se van pasando por generaciones cuando la forma de conocimiento hegemónica no avala el conocimiento ancestral, esas han sido las formas de supervivencia de esos conocimientos y creo que hablarlas, rememorarlas, revivirlas, reinventarlas incluso hacia el futuro, son estos pequeños actos de resistencia con los que creo que los narradores, fotógrafos, fotógrafas, fotógrafes, estamos también comprometidos, entonces un poco va hacia allá. Bien, qué interesante este primer paneo. Vamos a, les cuento a quienes nos están viendo que se nos ocurrió presentar los trabajos de cada UNE para poder luego entre todos ponerlos en diálogo, entonces estamos haciendo esta pequeña introducción al trabajo de Isadora y luego vamos a volver y abrir micrófono para quienes quieran compartir sus preguntas y mientras tanto vamos a continuar con el resto de las presentaciones para después poder jugar a entretejerlos. Así que ahora vamos a pasar, vamos a poner pausa un momento a este detalle del trabajo de Isadora y vamos a pasar a conocer el trabajo de Lalo, para esto vamos a ver imágenes del proyecto de distopía amazónica de Lalo de Almeida, este es un proyecto que fue ganador en la categoría de proyectos a largo plazo por América del Sur, a la vez de darle la palabra nuevamente a Lalo vamos también a saludar a Majo Chiobo, quien está oficiando de intérprete en el día de hoy para poder ayudar con la traducción del portugués al español. Bueno, vamos a pasar a proyectar algunas imágenes y mientras tanto le pasamos también la palabra a Lalo, Lalo, para que nos cuentes de tu proyecto. Gracias. Bueno, este trabajo yo comencé a hacer en 2009. En realidad, yo trabajo para un jornal brasileño, que es la Folha de San Paulo. Yo colaboro, yo ya fui staff, hoy en día, yo tengo, yo hago una colaboración con ellos. Y en esa época, en 2009, yo trabajaba para un jornal. Y tenía... Deixa yo dar un tempito para a Majo hablar. Ese trabajo yo lo comencé a hacer en el año 2019, cuando además en esa época era parte del staff del diario Folha de San Pablo. Y yo trabajaba desde 1994 hasta 2009, yo hice varias viajes para la Amazónia, pero siempre haciendo de historias esporádicas, historias una aquí, una allí. Ahí, en 2009, yo fui, por primera vez, para Altamira, que es una ciudad en el centro de la Amazónia brasileña, donde estaban comenzando a discutir la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte. ¿Puedo pasar más devagar las fotos, o no? Te paso, si te parece, Lalo, traduzco lo que dijiste recién. De finales del 90 al 2004, yo ya estaba haciendo trabajos relacionados a la Amazonía, y en el 2004 fue cuando viajé a Altamira para hacer un... 2009. 2009, perdón. Para hacer un trabajo sobre la hidroeléctrica, no recuerdo el nombre. De Belo Monte. De Belo Monte. Sí, en el río Xingu. En el río Xingu. Y cuando yo llegué a Altamira, yo percebí que lo que iba a acontecer allí, aquel proceso de construcción de una hidroeléctrica en el medio de la Amazónia, que iban a llegar milhares y milhares de trabajadores, iba a causar un impacto enorme en la región. Cuando yo llegué a Xingu, lo que me di cuenta es que esa explotación que iba a ser la hidroeléctrica, iba a traer un impacto automático tanto al territorio como a las personas que estaban viviendo allí en Xingu. Y que ese modelo, aquella construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte estaba repetiendo el mismo modelo de construcción de las grandes obras que fueron feitas por el gobierno militar en los años 70, como la construcción de la rodovia transamazónica. Y aquel modelo que se estaba llevando adelante con la construcción de esa hidroeléctrica, era el mismo modelo que se había replicado, que se iba a replicar en épocas de la dictadura militar? Y a partir de ahí, yo entendí que el modelo de ocupación que hacíamos en la Amazónica, el modo que el Brasil ocupaba la Amazónica, ese modelo predatorio de tratar la Amazónica como una colonia fornecedora de materias primas, energía, minerales, madera para el resto del Brasil, estaba se repetiendo desde la época de los portugueses hasta el presente momento. En realidad, era un modelo que solo estuvimos replicando hace 500 años, de tratar la Amazónica como una colonia. Y esto, el trabajo sobre el tema de la producción de la hidroeléctrica, es una forma de entender también cuál es la relación que tiene Brasil con la Amazónica, que es una forma de ocupación, que es una forma depredatoria también de la ocupación que se hace sobre la Amazónica. La misma lógica que se tenía ya desde la colonia portuguesa, seguir replicando ese modelo de devastación. Y, a partir de eso, Belo Monte fue mi punto de partida. Y, a partir de Belo Monte, comencé a documentar otros temas que estivessem relación con ese modelo de ocupación. Entonces, a partir de Belo Monte, después comencé a hacer la propia rodovia transamazónica, la exploración de los minerales en la Amazónica, el impacto de eso todo en las comunidades indígenas, hasta que llegó ahora, en los últimos cuatro años, que comencé a fotografar el impacto de las políticas del gobierno Bolsonaro en la región amazónica. Este trabajo fue el punto de partida para los otros trabajos que yo empecé a realizar, mismo ahora con los impactos que se está teniendo en el gobierno de Bolsonaro dentro de la región amazónica. Y, en realidad, siempre tratamos la Amazónica como una colonia con ese modelo de exploración, pero Bolsonaro elevó eso a otro patamar. Por qué? Por dos motivos principales. Primero, que destruimos todos los contrapesos que existían en la Amazónica, que eran las agencias federales de fiscalización ambiental, la FUNAI, que era la agencia que cuida de los indígenas. En realidad, siempre en nuestra relación, la relación de Brasil con Amazonia fue de depredación, pero en el gobierno de Bolsonaro solo esto empeoró. El gobierno de Bolsonaro lo que hizo fue terminar con los entes de fiscalización, por ejemplo, sobre impactos ambientales en la Amazonía, la FUNAI, que es el organismo público que trabaja justamente organismos indígenas en Brasil. Pero lo peor de todo, en mi punto de vista, lo que sucedió con Bolsonaro, fue que él conseguió hacer una inversión de valores completa en relación a quien está en la Amazónica. Entonces, las personas que intentaban coibir, que intentaban evitar el desmatamiento, como los funcionarios del IBAMA, la FUNAI, o las liderazas ambientales, etc., comenzaron a ser tratados como bandidos. Pero en realidad, lo peor que veo es que justamente en el gobierno de Bolsonaro, lo que se hizo fue revertir el valor de para aquellas personas que sí tienen un compromiso o estaban preocupados o querían accionar sobre lo que estaba pasando en la Amazonía, ya sea la FUNAI, ya sea activistas, ya sea organizaciones sociales. Y al mismo tiempo, las personas que estaban en la Amazonía cometiendo todo tipo de crimen, invadiendo tierra indígena, extrañando oro dentro de tierra indígena o en áreas de preservación, extrañando madera, desmatando, grilando tierra, fueron tratados por Bolsonaro como heróis, personas que están traziendo el desarrollo para el Brasil. En contra, perdón, en contrapunto, las personas que estaban desmatando, dañando la Amazonía, fueron por Bolsonaro llamadas o tratadas como heróis, las personas que corrompen la Amazonía, que están desmatando la Amazonía, que están desforestando la tierra amazónica. En la visión de Bolsonaro, la preservación ambiental es un obstáculo para el desarrollo. Entonces, el empoderó esas personas que estaban desmatando, cometiendo todo tipo de crimen ambiental, y esas personas se sentirían a vontade para cometer todos los tipos de crimen, inclusive de violencia, como vimos ahora en la Amazonía, con el Dom Philips y el Bruno Pereira. Para Bolsonaro, el cuidado por el medio ambiente es un freno para el desarrollo económico. Entonces, lo que se está viendo durante la gestión de Bolsonaro es que quien tiene más valor, que tiene más cuidado y más protección por parte del propio gobierno, son aquellas personas que van en contra del bien de la Amazonía, y se ha llegado también a grandes niveles de violencia, como lo que ha sucedido hace menos de un mes con el asesinato del periodista Dom Philips y del indigenista Bruno. Esa violencia que estamos viviendo en la Amazonía no comenzó ahora. Si ves el asesinato de Chico Mendes, que fue una lideranza importante, en los años 80, de Dorothy Stang, que fue una missionaria que lutaba por el desarrollo sustentable en la región de la Transamazónica. Todas estas personas fueron asesinadas. Entonces, lo que ocurre en la Amazónica, en realidad, el modelo está se repetiendo, pero con Bolsonaro las cosas fueron más evidentes, más acentuadas, más caóticas. Pero Bolsonaro va a salir del poder y el modo que el Brasil trata a la Amazonía, no creo que va a cambiar tanto. Lo que está sucediendo ahora en la Amazonía no es nuevo, y no pasa solo en el gobierno de Bolsonaro. Ya viene sucediendo hace mucho tiempo atrás. Fue con el asesinato de Chico Mendes, fue con el asesinato de otros activistas también. Entonces, lo que sí estamos viendo es que durante la gestión de Bolsonaro, solo la situación de Amazonía está empeorando. Exacto. Entonces, creo que las personas tienen una visión muy superficial. La Amazónica es una región muy compleja. Esa es, territorialmente, del tamaño de un continente. Esa es una diversidad muy grande de personas. Tiene poblaciones indígenas. Tiene grandes metrópoles. Tiene pequeñas ciudades. Tiene pequeñas ciudades que viven en su gran mayoría de actividades ilegales. La Amazonía es una zona, es una región muy compleja y muy diversa. Donde hay gente que vive de la producción que sucede en la Amazonía, pero también hay mucha explotación dentro del territorio amazónico. Entonces, es un espacio muy difícil de comprender realmente. Y las personas cuando piensan en la cuestión ambiental, no piensan en las personas. Y nunca va a conseguir resolver la cuestión ambiental en la Amazónica si no resolver el problema de las personas. Porque la gran parte de las personas, o una buena parte de las personas que moran en la Amazónica, en esas pequeñas ciudades, vive de alguna actividad ilegal, alguna actividad que es predatórica y tal. Si no damos una opción, una alternativa de renda para esas personas, esas personas no van a dejar de cometer esos crimes ambientales. Porque para ellas es una cuestión de sobrevivencia. Entonces, necesitas dar una alternativa. No adianta pensar en la cuestión ambiental si no pensar también en la cuestión social. Es fundamental para preservar la Amazónica pensar en la cuestión de la pobreza y en el desarrollo social. No tiene sentido pensar en cómo solucionar la cuestión ambiental si no pensamos realmente en cómo solucionar la cuestión social. La gran mayoría de las personas que viven en la Amazonía viven de alguna actividad ilegal. Y esa actividad ilegal seguramente tiene un impacto directo en el suelo, en el territorio, en el medio ambiente. Entonces, pensar la cuestión del medio ambiente sin entender que también hay que resolver urgentemente la cuestión social, la cuestión de pobreza de la gente que vive en la Amazonía, no tiene ningún tipo de sentido. Exacto. Entonces, veo que las soluciones son complejas. Las personas tenden a creer que es una solución simple, que es solo fiscalizar, o solo medidas simples para resolver el problema, pero la situación es compleja. Y es difícil de encontrar hoy en la Amazonía algún modelo que se vea realmente alguna posibilidad de un desarrollo sustentable. Lo que se ve son pequeñas iniciativas, pero no ve un proyecto en larga escala que acredite que eso va a dar certo. Lo que veo en los últimos 10 años que estoy fotografando, veo la destrucción aumentando, la violencia aumentando. Conforme vuelto al año siguiente, aquella área ya está desmatada. Entonces, las soluciones son complejas. No hay solución fácil. Sé que ahora las personas están más conscientes de la cuestión socioambiental y tal, pero las soluciones para la Amazonía son complejas. No hay solución fácil. Las soluciones para la Amazonía son muy difíciles. Yo no estoy viendo por ahora ninguna solución a largo plazo. Hay micro soluciones. Cada vez que yo regreso al territorio amazónico, lo que era una área determinada, llena de árboles, al otro año, cuando regreso, está totalmente deforestada. Entonces, mi análisis hasta ahora es que no hay soluciones a largo plazo. Es eso ahí. Gracias, Lalo, por compartirnos esto. Es clave entender la relación inseparable entre justicia social y justicia ambiental, más en este contexto de recrudecimiento de la violencia ambiental y política, y en toda nuestra región, ciertamente, el avance del extractivismo, de la deforestación, de las quemas, de la megaminería a cielo abierto, y de tantas otras injusticias que suceden sobre nuestros cuerpos y territorios. Y por eso, trabajos como el tuyo nos causan tanto orgullo y abren tanto el debate para conocer un poco más de las realidades que se están afectando a nuestros territorios. Así que, te agradecemos por este comentario. Vamos a volver sobre el trabajo luego. Reitero lo que ya estuvimos diciendo por el chat. Para quienes tengan ganas de abrir micrófono y participar con sus preguntas, por favor, siéntanse libres de participar desde los comentarios. Así luego podemos darles participación desde sus cámaras y desde sus micrófonos. Vamos entonces a pasar a visualizar el último de los trabajos de hoy, antes de meternos en esta etapa de entrevista. Y para esto, le damos nuevamente la bienvenida a Yael Martínez. Vamos a ver ahora su trabajo Flor del Tiempo, La Montaña Roja de Guerrero. Este es el trabajo que resultó ganador en la categoría Formato Abierto por Centro y Norteamérica, y posteriormente también en la Terna Global. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, claro. Bueno, un poquito de hablar desde dónde parte este trabajo y por qué llegué a vivir, a sentir y a vincularme con las comunidades originarias en México. Llevo más de 12 años trabajando en torno a comunidades capturadas por el crimen organizado, por el gobierno, por el sistema, por el colonialismo. Y eso me ha llevado a generar como una reflexión en torno al cuerpo, al territorio, a cómo estas violencias generan fracturas dentro de nosotros como comunidades, como personas, como humanos. Entonces, estuve trabajando alrededor de siete años con familias desaparecidas en México. Y por alguna razón de tratar de cambiar como procesos personales, procesos energéticos y en busca de cambiar esta energía, fue que empecé a vincularme con comunidades originarias en México. Y ahí descubrí que justamente todos ellos, estas comunidades originarias, las madres que estaban buscando a sus hijos y las comunidades que estaban siendo desplazadas por la violencia, hablaban en términos de resiliencia y de resistencia y de la importancia del territorio como la conformación de nosotros como humanos. Y fue que llegué a esta idea de empezar a hacer este proyecto. Este es como un capítulo de un trabajo que he venido haciendo antes, que se mostró en 2019 ahí en Brasil, que es un capítulo más a largo plazo, que se llama Luciérnaga. Y este acto metafórico son imágenes que son intervenciones, ¿no? Pero este acto metafórico parte del hecho del trauma y cómo nosotros nos vinculamos a estos procesos históricos que ya he mencionado. Entonces, la idea es de que las imágenes son una metáfora a nosotros, son una metáfora a nuestro cuerpo, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Y esta imagen es atravesada por la violencia, pero al final resultan imágenes que proyectan luz. Entonces, estos pequeños puntitos blancos en realidad son imágenes que han sido perforadas en este acto violento. Y la imagen resultante es una imagen resiliente, es una imagen que está vinculada con estos procesos históricos, sociales, políticos, de vida. Y todos estos rayones, todas estas perforaciones de alguna forma hacen o generan una analogía a nuestra historia, a todo aquello que está inherente, de alguna forma nos ha formado, ¿no? Porque el contexto, el territorio, nos toman, nos definen. Y la idea como llegué justo acá es de que casi siempre he trabajado en Guerrero, al menos los proyectos personales los he hecho aquí. Son cosas que a mí me mueven, me atraviesan de una manera íntima, me atraviesan en mi familia, en mi comunidad, y que han hecho lo que ahora soy. Entonces, la idea para mí siempre es como trabajar en estas cosas que de alguna forma te hagan que te pares a fotografiar, que te dejen dormir, que te muevan en todos estos sentidos. Y siempre he creído que todos estos procesos en torno a la fotografía son procesos colaborativos, que las imágenes que se proyectan o que resultan están vinculadas a esta reunión de voces. Y para mí todo esto está más vinculado como a este acto ritual, ¿no? De tratar de generar este fuego que nos una, de tratar de entender que la individualidad en estos momentos ya no tiene mucho sentido, que la comunidad y la colectividad es la única forma con la que podemos seguir sucediendo, y que podemos al menos tratar de generar algo. Estos pequeños puntos son esta alegoría, esa pequeña esperanza, esta luz que podemos ver en los horizontes, y que si bien hemos venido nosotros como latinoamericanos, pasando por muchos procesos de trauma, muchos procesos de violencia, y aún así estamos acá resistiendo, estamos acá defendiendo estos espacios, estos cuerpos, estos territorios, con esa pequeña luz de esperanza, de que creo que no hay más que nunca hay que tenerla. Creo que es bien importante sentir que la crisis es un momento, una posibilidad para generar un cambio, para generar una justicia social, y para entender que la fotografía y el arte son vehículos de transformación social. de alguna forma, creo que este proyecto habla en torno a eso. Hablaba yo con Claudi, que más allá de tratar de mostrar todas estas dificultades que viven las comunidades originarias, y que siempre se genera este estigma, sobre todo a uno como mexicano, y estoy ahorita en el bronce, y he lidiado mucho con esta onda de este estigma, de estamos trayendo drogas a este país, y que los mexicanos son esta etiqueta de la gente mala que no debería estar acá. Pero cuando hacemos una revisita, revisitamos nuestra historia, y te preguntas y te cuestionas de una manera empática, y que dices, ¿por qué estamos aquí? Y por qué comunidades originarias que siempre han estado en estos territorios, que no conocen límites, que no conocen fronteras, tienen que estar lidiando con estos procesos extractivistas, con estos procesos colonialistas, con estos procesos que nos tienen ahora, ante esta crisis. no sé, solamente es es súper complejo, porque llegué a estos espacios tratando de buscar esa luz de esperanza, creo que sigo en esa búsqueda, creo que este proyecto es un espejo donde a través de estas comunidades originarias que me han permitido documentar, que me han permitido hablar a través de imágenes, la experiencia que está en nuestra historia personal y en nuestra historia social, se pueda difundir hacia otros canales, ¿no? Algo que habíamos hablado cuando estábamos en lo del WordPress Photo, que comentábamos, era que era importante mantener el idioma, el lenguaje, que el lenguaje es una pertenencia, es una semilla, es una raíz profunda, y yo les decía, yo no puedo hacerte una entrevista en inglés cuando estoy trabajando con estas comunidades, y muchas veces los traductores son los niños que hablan español y muchas veces los padres hablan Tzunzabi, hablan Nahuatl, Mepa, y está esta imposibilidad de comunicarse, y entonces era como no puedes filtrar algo si ellos que son el motivo por lo que uno se está vinculando, el motivo por lo que uno está generando estos trabajos no pueden no pueden tener este canal, entonces yo creo que era algo que habíamos dialogado que es bien importante y que justamente creo que tiene una conexión bien bonita y bien fuerte con el trabajo de Isa, con el trabajo de Lalo, que yo cuando los conozco son personas que quiero, que respeto mucho, que tengo una admiración por ellos, porque justamente creo que tiene este vínculo, pero también creo que no es casual, creo que todo lo que estamos viviendo, pasando en ese momento tiene un sentido y que toda esta sabiduría que estaba en los ancestros, tenemos que hacer este regreso a estos procesos históricos, y realmente preguntarnos si estamos yendo por un camino y si ese camino o esas estructuras que están, que se han propuesto, que han inventado, las estructuras de dominación en torno a algo específico, las tenemos que integrar nosotros mismos como personas, como humanos, como comunidades, como culturas, como países, y básicamente el trabajo tiene esa vinculación, o sea, si habla del territorio, habla de la vida, habla de la muerte, habla de la droga, habla, tiene muchas capas, entonces para mí siempre es como, no sé, como que trato de vincularme con cosas que me mueven en muchos sentidos, y este proyecto era esta búsqueda o vinculación hacia mi raíz y hacia las cosas que me han atravesado en mi vida íntima, en mis procesos personales, pero que son un resultado de más de 100 mil personas desaparecidas en México, son un resultado de muchas muertes en Estados Unidos, en Latinoamérica, y que de alguna forma, viéndolo globalmente, todos estamos en el mismo barco, nos afectan, nos atraviesan, y la idea es como que podemos generar con esto. En torno a esto que podemos generar y también en torno a esta idea que comentabas de la crisis como posibilidad de generar un cambio, ¿no? Y de la fotografía y del arte como vehículos de transformación, un punto de partida también puede ser qué transformación hacemos desde las formas de contar, ¿no? Pensando en la exploración visual de tu trabajo, que se aleja mucho de las representaciones tradicionales de la violencia, de la muerte, ¿no? Y de la vida también, como mencionabas en tu trabajo, parte de lo que te queríamos preguntar eran qué decisiones has tomado en este proceso de creación en torno a la representación de la violencia y con qué intención, ¿no? Digamos, qué cambios crees que son necesarios también para narrar esta afectación de los cuerpos y de los territorios que nos describís. Te digo que yo siempre luego me preguntan. Trato de no pensar. ¿Se escuchan un poquito las sirenas? Bueno, estoy en el Bronx. Están pasando muchas cosas afuera. Se puso la cosa bien loca aquí hace unos días, pero bueno. este, disculpa por eso, depende de nosotros, pero volviendo a la cosa, era como cuando empecé a fotografiar en torno a la desaparición forzada, tenía mucho que ver con procesos personales y yo recuerdo que veía muchos periódicos y creía dentro de mi familia y de mi experiencia que la violencia no solamente afectaba como las tapas de los periódicos que estaban mostrando. y entonces estaba como tratando de entender cómo se podía mostrar eso entre un aspecto íntimo, entre un aspecto porque más allá de todas estas muertes, de todas estas apariciones, todos estos procesos, quedan una herida abierta. Era como como muestro esta fractura y de ahí se fue dando poco a poco el proceso. Yo lo veo mucho a partir de ida y vuelta, de errores, de posibilidades. Yo agradezco mucho, Claudi, que cuando me invita a proponer algo me da esta posibilidad de equivocarme y cada vez trato de hacerlo más. De equivocarme en la forma como cuento algo, hay gente que tal vez no está de acuerdo que siempre me preguntan que si soy fotógrafo documental, que si soy periodista, que si soy artista y soy fotógrafo. Y creo que para mí es eso más que nada, es como trasladas ideas que te mueven y te sacuden en tu experiencia íntima y en tu experiencia de tierra. Gracias, Yael. Qué bueno esto de preguntarse, ¿no? Todo el tiempo creo que es interesante preguntarse quién es uno en relación a sus relatos, a sus narrativas y un poco quería hacerle una pregunta al estrés, a Isadora, a Lalo y Yael pueden contestar los tres, pueden contestar quien quiera. Y quizás un poco más en esta línea en la que estabas hablando, Yael, en realidad la búsqueda, digamos, del lenguaje a la manera o a la necesidad de encontrar la forma adecuada para contar lo que se quiere contar, ¿no? Estamos hablando de que tanto Yael como Isadora fueron premiados por la categoría Formatos Abiertos, que es una categoría novedosa, nueva, quiero decir, este año fue la primera vez que se abrió a una categoría que se llama Formatos Abiertos en uno de los concursos que históricamente tenía las estructuras más cerradas, ¿no? Paradójicamente. Entonces, eso nos hace pensar que los trabajos que vienen de sus manos vienen a traer un refresco, una ola de libertad en cuanto a los abordajes creativos, en cuanto a la manera de formular pensamiento a través de la imagen, a construir relatos que tienen que ver además con la memoria, ambos dos, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando queremos fotografiar, cuando queremos crear imágenes de cosas que ya no podemos ver en una toma directa, ¿no? Y por otro lado, el trabajo de Lalo me parece que también tiene una categoría muy significativa en tiempos donde todo es rapidez, donde todo es instantáneo, donde todo es ya, él ganó la categoría de largo plazo, ¿no? De largo tiempo, ¿no? Algo que parece inalcanzable, de otros tiempos, que ya no demodé, digo, todo en esta liquidez en la que vivimos para crear, donde no hay tiempo, y donde todo ya Lalo se sumerge en un territorio buscando profundidad, ¿no? Entonces, la profundidad y la libertad me parece que son dos grandes palabras para hablar de narrativas visuales en nuestros continentes. Entonces, la pregunta sería, esto es un halago porque realmente es una pregunta, es un preámbulo, pero es un halago porque es lo que como creadora y como consumidora de imágenes de relatos, creo que son necesarios estas maneras que nos han traído de contarnos estas historias que son sensibles, que nos llevan a otra dimensión, que nos traen poesía, que nos traen compromiso político, que nos traen ideales, utopías, y la pregunta es, básicamente, ¿cómo es el proceso para darse cuenta de ese lenguaje que necesitan para contar lo que quieren contar? ¿Empiezo? ¿Quieres ir, Lalo? No, por favor. No, me acordé que cuando estábamos hablando con Yael nos reíamos porque como esta pregunta de dónde sacan como la inspiración y decíamos es chistoso porque no es como que nos despertamos y decimos guau, hagamos algo súper locochón, así como súper nuevo y en realidad tiene mucho que ver con lo que mencionaste antes, dice que es como y cómo contamos estas cosas que no son fotografiables, que no están en la toma directa, que no que tienen otro tipo de vinculación, cómo narramos cosas que soñamos, que escribimos, que sentimos, que están mucho más allá de lo visual también, también otra forma de comunicarse desde lo que no es meramente informativo, no sé, en mi caso creo que es un poco así también como que es una búsqueda sin una respuesta clara, me acuerdo que en ese proceso la Michelle fue así como fundamental también porque como dice ya él, como el trabajo colaborativo es súper importante para como para vislumbrar un poco también en las conversaciones que uno tiene esta retroalimentación, ¿no? y yo creo que este proyecto por ejemplo tiene esta forma porque necesitaba esta forma porque era la única forma que encontramos para contar lo que se necesitaba contar, ¿no? pero que no es como una una receta y eso también es divertido como eso también es como decía el ya él tener esa libertad de equivocarse y de hacer algo que no no sé que que solo a veces le hace sentido a uno al final cuando terminamos de editar el video con la Michelle fue súper chistoso porque le digo oye esto se entiende será que alguien más que no seamos nosotras entiende y afortunadamente sí, ¿no? pero pero bueno creo que no es como no hay como una regla o algo más concreto que eso en mi caso yo creo que en mi caso cuando empecé con la historia de que fui la primera vez para Otamira que yo fiquei así muy perplexo con la situación fui chocado con lo que estaba sucediendo allí yo jamás imaginei que yo iba a ficar 10 años más de 10 años fotografando el mismo asunto pero en realidad yo creo que lo que me llevó a eso fue esa cuando yo llegué y vi todo aquello todo aquello que podría suceder fue esa necesidad de de alguna forma intentar entender ese proceso y cuanto más yo entraba en esa historia más yo tenía esa necesidad de entender mejor porque más yo via que la situación era complexa entonces yo quería continuar indo para frente continuar intentando entender como es que esa relación del Brasil con la Amazónia como es que la gente cria esos proyectos malucos en medio de la floresta como es que eso impacta los moradores los indígenas los no indígenas todo eso entonces es un territorio tan complejo y con esta mi de una cierta forma angústia de no ver una solución yo fico siempre procurando intentando encontrar alguna luz allí yo fico nunca pensé que iba a ficar 10 años en cima de este proyecto y también no voy a acabar ahora yo voy a continuar fotografando porque yo continúo en esta angústia de encontrando un camino allí y yo no no encuentro ese camino entonces continúo fotografando es un poco eso que me motiva a continuar fotografando y es una relación de amor y odio con la región porque al mismo tiempo que yo adoro estar fotografando también me angustia mucho así a veces yo falo no quiero más ficar aquí quiero mudar quiero hacer otra cosa porque es un negocio que me angustia que no me trae ninguna esperanza entonces yo fico en esta relación de amor y odio pero cuando me pasa un poco de odio me da una vontade de fotografar porque fico pensando como es que funciona quiero entender esto aquí lo que estas personas están haciendo por qué por qué esto está acontecendo entonces es un poco ese sentimiento que me mueve a ficar haciendo un trabajo de tan largo prazo en un periodo tan grande voy a tratar de traducir lo que dijo Lalo que perdón perdón no 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 yo no te quería cortar Lalo porque fue emoción pura creo que cuando comencé a trabajar en Altamira por primera vez lo primero que vi me quedé shockeado por todo lo que había en el territorio nunca pensé que después de ver todo eso estaría igualmente diez años fotografiando el mismo asunto una y otra vez entender la relación que tiene Brasil con la Amazonía es súper complejo entender el vínculo que hay con la Amazonía es súper complejo porque es un territorio muy complejo pero fue justamente esa necesidad de entender lo que estaba ocurriendo ahí que me hizo una y otra vez volver a ese mismo lugar seguir fotografiando y yo tengo una relación amor y odio justamente con ese territorio pero bueno cuando se me va un poco el odio vuelvo a ese vínculo de amor que tengo con ese territorio y sigo y continúo y la verdad que no creo que vaya que vaya a parar gracias en ese sentido todos tenemos esa relación creo que yo siempre lo que es bien importante es de que todos tenemos un pequeño granito que poner en la mesa contar y que tomen y abracen su historia y su realidad que la cuenten de una manera honesta que la cuenten de una manera sume es importante también entender que nuestras historias partimos de todo lo que el trabajo que se ha hecho es como investiguemos profundicemos porque queremos hablar cosas que nos mueven y que podemos aportar y no piensen en el sentido de 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 lo que les decía o sea como hay que dejar algo ahí porque siempre sobre todo en Latinoamérica siempre estamos generando cosas y las primeras siempre hay muchas dificultades para los desarrollos de estas historias dificultades que tenemos cuando las queremos estructurar dificultades que tenemos cuando queremos o cuando estamos trabajando en el campo y dificultades que tenemos cuando queremos ponerlas en audiencias y la única forma que yo creo que los trabajos tienen esa alma o ese corazón es que cuando agarramos historias que nos acuden que nos atraviesan como la historia de Isa o la historia de Lalo y eso nos da esa 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 fuerza para lidiar con todas estas dificultades que que tenemos que hacer entonces pues nada más es sortear un poquito las aguas siempre he pensado que los el subconsciente o todo lo que está atrás de nosotros es un océano es un río y que nosotros hacemos esta analogía a estos nadadores o pescadores y estamos trayendo cosas este espacio que habla sobre 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 nuestras historias que están no solo ahorita sino que que están inherentes a nuestros procesos que nos hemos gracias ahí queda claro en la relación también en cuanto a lo que contaba Isa de esto que es personal y colectivo todo el tiempo en estas historias que están narradas este puente que hay y estos lazos como contaba Lalo también que son de amores odios pero que son necesidades que se vuelven de largo tiempo porque así es el vínculo con el territorio y son nuevas maneras de poder entender también por qué surgen estas narrativas que no son un capricho son propios de un proceso creativo de pensamiento de transformación personal de transformación colectiva y de poner una temática sobre la mesa para seguir dialogando yo quería hacer una breve pregunta antes de pasar a darle la palabra a Sofi también que tenés otras preguntas más que están también haciendo en el público que es entendiendo estas nuevas formas o esta apertura digamos en las narrativas qué espacios creen que existen o van a existir para poder abrazar estas narrativas nuevas que no son parte de quizás de las que antes estaban legitimadas por los medios de comunicación la prensa la actualidad mucho menos para quienes no trabajan en temas de coyuntura pero qué tipo de contexto es quien va a abrazar o piensan que va a abrazar a futuro estos contenidos estos formatos no tengo una respuesta en realidad es como la súper pregunta o sea creo que es muy yo lo veo con con entusiasmo que el wordpress foto que es como esta instancia que siempre fue tan cerrada y hermética y que es como que al final este espacio de validación del fotoperiodismo haya abierto un espacio para formatos abiertos creo que es como súper positivo porque inicia conversación pero inicia una conversación que digamos si bien tiene larga data de esto ya hemos hablado mucho mucho tiempo recién como que empieza a estar en estos espacios y creo que que en los medios falta mucho por hacer es muy difícil a nosotros nos cuesta mucho hablábamos con con Yael justo estando allá como que con los editores siempre nos va mal porque nos dicen que está muy chévere todo pero que no hay espacio en los medios para poner este tipo de historias y son historias que llevan un montón de investigación son historias que están hechas con mucha profundidad también que están basadas en en lo que se vive día a día en cosas coyunturales que nos importa que queremos generar conversación pero todavía los medios no tienen estos espacios los medios hegemónicos digamos entonces es la gran pregunta yo lamentablemente no tengo la respuesta pero creo que poder hacer esta conversación es importante y creo que también poder hacer esta presión a los medios de decir estamos contando de estas otras maneras son relevantes por estas razones pues en un futuro generará que haya apertura espero espero porque también hubo editores que nos dijeron mira directamente no nos interesa que cambie esta es la forma que funciona esta es la forma en que comunicamos también digo yo no siento que tenga que haber una u otra siento que mientras más espacios haya para diferentes formas de contar así así también va a ser más rico la forma en cómo entender lo que nos pasa que si yo no sé ya sigo yo tú Lalo adelante adelante gracias no pues pasó y yo creo que también tú lo has enfrentado mucho Lalo no tenemos esta frustración creo que la onda con el Wordpress Foto fue super positiva que están ellos en la disposición de abrir este diálogo ¿no? se hicieron ahí como con una una pata para que si del otro lado que no somos nosotros los fotógrafos porque hay una cadena pues si los otros el otro lado que maneja las salidas que llegan a las audiencias que están de acuerdo a que nuestros espacios a que estos diálogos generen conversaciones sistemas como muchos más profundos porque hay algo que ya está puesto como en la mesa ¿no? aquí estamos ahorita en estos espacios que si bien no son estos espacios hegemónicos son espacios que se han creado independientemente son espacios necesarios y que están posibilitando esto como dije antes somos el resultado de muchas cosas que venimos atrás el resultado de todo eso es de que lo que estamos haciendo es este conjunto ¿no? de esta colectividad de esta necesidad de 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 entender estas esferas de realidad que nos impactan y creo que eso si de alguna forma no llega a ser hegemónico lo que estábamos dialogando con Isa con Lalo ¿no? es de que al menos podemos decir que lo intentamos que podemos decir que no quedó en nosotros y que entendemos que hay otras estructuras pero habla de lo mismo habla de lo de por qué estamos en este momento por qué es necesario diversificarse por qué es necesario entender cosas desde un núcleo ¿no? contándose desde una primera persona que esté muy cerca que entienda que lo viva también necesaria la visión de alguien que esté fuera y todo lo que lo que gira alrededor de todos estos ¿no? de un átomo y los electrones que se mueven ¿no? creo que eso es algo que es bien importante que es bien necesario y que faltan piezas en el en el en el rompecabezas ¿no? entonces es como uno pone sus piezas en la mesa y decimos mira estamos dispuestos a generar conversaciones y y ya no quedan nosotros no podemos poner todas las piezas ¿no? es como ya está esa proposición está ese diálogo está esa acción y quedan nosotros siempre he creído que que empezamos a entender esto justamente como este sentido de comunidad de colectividad se pueden empezar a generar cambios que realmente incidan son decisiones personales entonces dices aquí es una mesa de diálogo y estamos poniendo esas piezas una otra cosa que yo acho también que con esa mudanza los grandes meios de comunicar yo creo que ellos ya no tem más a hegemonía que ellos tienen en el sentido de determinar el trabajo de cada un quer decir ese formato es el formato de la industria do fotojornalismo entonces tienes que hacer así y tal como ellos no tienen más porque existe una crisis una decadencia en general de la media en general de las revistas de los jornais si por un lado es ruim por otro lado tienes más liberdad para producir sus propias narrativas tienes otros meios de producir sus propias narrativas con más liberdad te dar más liberdad de você conseguir otros jeitos de viabilizar el trabajo el trabajo del Iael de Isadora puede ser que no sea comercialmente viable pero tienen más liberdad para hacer lo que quieren porque no hay más la dictadura de existe solo modelo que tiene que obedecer que es el padrón de la industria de fotojornalismo y tal entonces vejo con buenos ojos vejo cada vez más cosas criativas con otras posibilidades de financiamiento a gente no está más dependente de esta industria fechada hermética en este sentido vejo un lado positivo vejo tanta coisa nueva acontecendo tantas outras possibilidades acho que estamos vivendo um momento interessante de transformación só precisamos encontrar como sobreviver do lado prático disso mas em termos de produções criativas estamos num momento muito bacana creo que dentro de los cambios de los grandes medios es básicamente porque ya no tienen la misma hegemonía de antes los grandes medios ya no tienen ese espacio para poder dictaminar como el periodista como el fotógrafo debe entregar por ejemplo su trabajo entonces creo que eso por otro lado te da más libertad tanto en el caso como Isadora quizás comercialmente sus trabajos no son tan viables pero eso sin embargo les da muchas más posibilidades y libertad para poder producir afuera de esa caja que los grandes medios te imponen entonces creo que estamos atravesando un momento muy interesante y muy transformador mismo también a la hora para pensar en términos de financiamiento creo que estamos en tiempos de más libertad ya no dependemos de la industria como dependíamos antes y entonces creo que eso es solo un camino de nuevas posibilidades bien agradeciendo estas reflexiones que nos comparten también queremos circular la palabra a las personas que están viendo nuestra charla y desde el chat ya hay algunos pedidos para abrir micrófono y acercarles algunas consultas la primera persona que quería participar es Paola si querés abrir tu micrófono ahora para presentarte y preguntar sería mojo hola como les va se escucha bien bueno primero gracias por generar estos espacios la verdad que es un lujo poder escucharle habiendo conocido sus trabajos bueno yo conozco solo Isadora personalmente pero ver los trabajos y escuchar detrás me parece que amplique un montón que inspira y mi pregunta es si pensaron una vez producidos sus proyectos más allá de lo que implica la publicación y la circulación como proyectos periodísticos fotoperiodísticos si piensan que sus proyectos pueden servir como herramientas en esas luchas de activación ambiental y de luchas también de las comunidades porque yo lo que veo es que a veces se abordan esas temáticas estos muy fotoperiodísticamente de denuncia de la denuncia en la lucha misma pero todo ese trasfondo que implica el trabajo de investigación que hicieron y las formas que eligen demostrarlo me parece que tiene un potencial comunicativo de esas realidades que superan digamos todo lo que se venía produciendo formalmente antes no sé si eso lo pensaron si fue uno de los objetivos o si lo ven como potencial gracias para cualquiera 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 Tres Mayo ¿Puedes traducir esto un poco porque el sonido la pregunta No, la pregunta no, perdón Ah, bien está bien está bien Yo creo que yo puedo hablar Ah, bueno ¿Qué está hablando es que si se acreditan que aquel trabajo que se está haciendo con la fotografía puede tener el poder de activar las luchas ambientales en los territorios Sí Entonces Bueno este mi trabajo que fue hecho a lo largo de 10 años en realidad fue por cuestiones de viabilidad para conseguir hacer este trabajo a lo largo de tantos años fui dividiendo en pequeñas historias y siempre publiquei en los jornais Entonces creo que la intención siempre fue de alguna forma provocar el debate Creo que en el fondo lo que te mueve es una vamos decir una curiosidad individual un sentimiento personal pero la finalidad en el fondo es provocar el debate es hacer las personas pensaran creo que ese es el objetivo si no no estaría ni probablemente fotografando si no tuviese esa expectativa probablemente el alcance del trabajo es pequeño pero pero el objetivo es provocar el debate y más en el caso de la Amazónia creo que la idea era justamente mostrar la complejidad de las personas más que mostrar respuestas quiero dejar dejar preguntas en la cabeza de las personas mostrar esa complejidad hacer las personas pensaran entonces creo que el trabajo es hecho para eso en el fondo si no no haría sentido estar fotografando El trabajo que realicé durante 10 años lo fui dividiendo en pequeñas historias que se fueron publicando en medios en medios de comunicación entonces creo que en realidad también siempre lo que hice fue hacer ese tipo de trabajos para generar debates lo que puede ser un interés individual en realidad el interés base era poder generar debates y no no estaría fotografiando esto y en el caso de la Amazonía compleja intrínsecamente era poder dar el debate sobre la complejidad de ese territorio dejar preguntas abrir la cabeza de la gente y poder generar debate en esas personas Gracias Bien tenemos una pregunta más también a través del chat de Zoom Patrick pidió la palabra Patrick te invitamos a abrir el micrófono Muy buenas tardes noches días bueno de lo que realmente sea el horario allá en diferentes países los saluda Patrick Gutiérrez desde Perú desde Chimbote Perú en la ciudad de Chimbote quería hacer una consulta más que todo bueno es pregunta cualquiera de los tres exponentes me puedan responder bueno he visto sus trabajos y son muy buenos y es muy gratificante para mí ver estos proyectos de verdad me siento muy emocionado porque creo que la mayoría aquí son fotógrafos dedicados a este mundo tan maravilloso y tan chévere y mi pregunta más que todo es qué consejos ustedes les darían a jóvenes que realmente se quisieran dedicar al mundo del fotoperiodismo y cómo es que ustedes también pueden sobrellevar este mundo quizá a veces de agresiones por parte de los policías ya sea en una protesta social cómo es que hacen ustedes para poder sobrellevar esto porque lamentablemente hay muchos fotoperiodistas que fueron agredidos violentados porque este mundo pues por lo que realmente estudié en la universidad vi que bueno la mayoría de docentes que yo tenía me decían esto que este realmente muchos fotoperiodistas son agredidos pero qué consejos ustedes le darían a un joven que se quisiera dedicar al mundo del fotoperiodismo gracias que difícil dar consejos a ver quién habla tú eres fotoperiodista y a él tú también a mí a mí siempre siempre me dicen que no soy fotoperiodista me lo han dicho muchas veces yo igual así como ya estamos aquí cotorreando todos pero no sé yo cuando yo era un fotógrafo quería hacer fotos y no tenía una cámara y la primera vez que traté de estudiar fotografía me dijeron que me dedicara a otra cosa he tenido que pasar por muchas veces cuando quería ser fotoperiodista que mandaba mis historias nadie me contestaba nunca y de repente era una persona que trabajaba haciendo cosas de platería en Taxco donde vivo es una comunidad que se dedica a hacer anillos aretes fue de las primeras comunidades en México había mucha plata y había mucha necesidad de sacar la plata de esos espacios y nosotros al final aprendimos a hacer cosas en plata ¿no? porque nos tocó y entonces yo era un fotógrafo que hacía eso para sobrevivir y y batallé muchos años muchos años por que mi imagen estuviera publicada en algún lado entonces yo desde el inicio le dije elijan algo que te mueve elija algo que te signifique para ti y que creas que tengas esa pasión para lidiar con todas estas dificultades sin importar que sea o no yo admiro mucho tengo muchos amigos fotoperiodistas aquí en México y en Latinoamérica los admiro mucho porque realmente ponen en peligro su vida por contar cosas que importan México estamos viviendo una crisis bien fuerte en torno a la libertad de expresión que hayan matado muchos fotoperiodistas y eso es algo que rebota mucho que te siente mucho y que al final te das cuenta que todos ellos tienen ahí una pasión por el oficio por el trabajo y que lo hacen así entonces tal vez Lalo también pueda darte ahí un feedback porque tiene mucha experiencia trabajando con periódicos yo no tengo tanta pero creo que más allá de este ámbito profesional es que te motiva a hacer una historia que quieras contar difícil hablar así de conselhos sinceramente yo no sé ni lo que hablar porque yo creo que así yo comecei a fotografar así también por acaso yo comecei fotografando historias de policía en la ciudad de Milón que yo estudaba la yo tenía un hermano que moraba la y acabe ir parar en una agencia de fotogranalismo que hacía solo historias policiales ahí yo pegaba mi motín cuando yo via yo ficaba oyendo la radio de la policía ahí cuando sucedía algún crimen yo pegaba la motín y ahí y fotografaba y y yo no sé ni te decir por qué yo me apañonei por eso y a partir de ahí yo creo que lo que me moveó de fotografar fue esa curiosidad de que la fotografía que el fotojornalismo principalmente te da de tener un contato con el mundo que solo la fotografía o fotojornalismo te permite estar allí en contato con las personas directamente sin filtro sabe estar conversando con las personas de todos los tipos entonces fue eso que me llevó a fotografar y yo creo que así voy a encontrar un camino también lo que te motiva a fotografar no es no es no está escolhiendo la fotografía porque sei la es legal ser fotógrafo probablemente se tiene ese desejo hay alguna cosa que te motiva a fotografar entonces es difícil dar un consejo y en relación a cuestión de la policía está cada vez más violento en América Latina de una forma general pero creo que lo más importante yo no sé si yo siempre tuve eso en la cabeza mi objetivo principal era volver para casa todo para mí eso era lo importante porque no día siguiente podía continuar trabajando entonces esa idea de se arriscar para mí siempre tuvo un limite yo voy hasta un limite donde yo creo que lo que es relativo pero es hasta donde yo veo que es posible ir pero el objetivo principal es volver para casa claro trabajando en la Amazónia en varias otras situaciones existe el risco pero también va aprendiendo a lidar el risco ver lo que vale la pena vale la pena arriscar aquí será no es mejor 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 volver al día siguiente conseguir por otro camino también se va lidando con estas situaciones entonces lo que yo creo es que hay que meter las caras y salir fotografando una idea en la cabeza y una cámara en la mano y va embora no hay mucho segredo es difícil hablar de este tema es difícil dar consejos la verdad no sé muy bien qué decir en mi caso personal empecé a fotografiar también historias de la policía por ejemplo cuando en la ciudad de Milán yo tenía un hermano viviendo ahí y empecé a agarrar una motito iba fotografiaba las historias de represión policial y justo había entrado en contacto con una agencia de fotografía entonces iba terminaba el día y les mandaba al material y creo que el fotoperiodismo lo que te da es esa posibilidad de tener un vínculo sin filtro directamente con la gente con mucho tipo de gente con estilos diferentes de personas y entonces creo que es ir por ahí es encontrar de a poco el camino vos también vas a poder encontrar ese camino y seguramente vas a tener un deseo por el cual te vas a volcar al fotoperiodismo es difícil también dar un consejo sobre lo que está pasando con la policía en América Latina que está súper difícil el tema en mi caso particular yo siempre tuve un objetivo muy claro que era volver a casa entonces entender que si yo no volvía a casa al otro día no iba a poder seguir con mi trabajo y eso era también lo que me importaba claro yo hoy en día fotografío la Amazonia sé los límites que hay al respecto sé los riesgos que corro me parece que todo el tiempo es entender eso hasta dónde uno se va a exponer cuáles van a ser esos riesgos con los que uno va a jugar o hasta dónde pero creo que eso también es un camino que uno va recorriendo con el tiempo creo que hay que tener una idea en la cabeza y una cámara en la mano e ir por eso y en otra cosa algo que habíamos hablado que sí creo que no se pase creo que es ese entendimiento de la comunidad en México se empezaron a crear a causa de muchas de estas cosas colectivos de fotógrafos de fotoperiodistas redes de ayuda y de soporte que te abrazan que te hacen sentir que no está uno solo que te hacen generar estos protocolos de seguridad y que aunque tal vez los colegas no estén físicamente contigo siempre te están monitoreando te están girando te están entonces yo creo que eso es algo que es bien bonito que tenemos que entender y abrazar que estamos viviendo cosas que son complejas delicadas que hay muchas que nos quieren que todo esto salga a canales más amplios pero que también hay otra mucha gente que está con nosotros que nos abraza que que posibilita esto que nos pida entonces creo que también en ese sentido cambiar ese switch de creer que siempre tenemos estos fotógrafos solitarios sino más bien que estamos dentro de esta comunidad y que esta comunidad de alguna forma siempre nos 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 gracias Yael siguiendo con la lógica de lo comunitario y del apoyo tenemos que pasar un tenemos que pasar un aviso a toda esta comunidad que nos está escuchando que es que aunque estamos en tiempo de cerrar la charla todavía nos quedan tres preguntas para no dejar ninguna fuera vamos a proponer hacer una ronda quizás un poco más más veloz y así llegamos a a responder todas las cuestiones que se han planteado desde los distintos espacios por ejemplo en youtube mario el arte nos acercó una pregunta voy a pasar a leerla ahora arranca con un saludo que dice que es fantástica su manera tan peculiar y empática de contar historias y procede a preguntar entender la realidad a través del concepto será el nuevo modo de comprender los sucesos que pasan en el mundo desde el punto de vista de lo fotográfico no sé si entendí muy bien la pregunta hola mario perdona no te escuché eso estás con ahí va no no digo que veníamos de lo colectivo y volvimos a lo conceptual sí no sé si es como la nueva manera de entender creo que hay o sea afortunadamente los seres humanos tenemos muchas formas de comunicación y de entendimiento y creo que más que lo conceptual como entender estas otras formas de relacionamiento como decía antes que no necesariamente tiene que ser como lo fáctico y lo informativo creo que hay formas de comunicarnos desde lo empático desde lo emocional que no necesariamente es un proceso así como no sé hiper del pensamiento y el concepto creo que afortunadamente todas estas estas maneras de de conversación entre entre humanes están poniéndose ya visibles en las formas en las que hacemos las cosas mismo también creo que algo tan hermoso y positivo es que las barreras también de que es fotoperiodismo y que no es fotoperiodismo perdón mi perro está un poco alterado por las bombas que es fotoperiodismo y que no es este que es documentalismo que es arte se están diluyendo cada vez más mismo con otras herramientas narrativas con video con poesía con dibujos creo que mientras más se diluyan estas etiquetas también vamos a encontrar otras formas de vincularnos y conectarnos con las historias ese es mi punto de vista gracias y ahora pasamos entonces la palabra a Claudi Claudi tiene muchas ganas de hacer una pregunta sin tiempo o charla bueno pues buenas noches y fantástica fantástica charla yo tengo una pregunta un poco morbosa porque en 2017 fui jurado de wordpress y no quiero imaginarme las deliberaciones del jurado para premiar un trabajo como el de Yael por ejemplo porque en aquel momento la ortodoxia fotográfica estaba super marcada recuerdo que no permitían ningún tipo de manipulación era un proceso de jurado muy complejo y realmente se tenía que reformular de alguna forma porque siempre de alguna forma ganaban los mismos tipos de proyectos el mismo tipo de imagen era las imágenes pasaban muy rápido teníamos que estar muy rápido valorando y te dabas cuenta que al final tanto el tipo de fotografía como los fotógrafos que ganaban siempre eran de una determinada tendencia y las discusiones al final eran muy 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 procesuales y eran muy complejas sin duda Wordpress ha tenido que hacer un cambio radical un poco para actualizarse necesariamente para intentar adaptarse a estos nuevos tiempos entonces yo quería preguntaros a los tres o a quien quiera responder un poco cómo sentís vosotros me imagino que siendo ganadores de este año pues obviamente muchas cosas han cambiado y los procesos se están abriendo yo obviamente estoy encantadísimo de ver esta representación de América Latina en los premios finales y también en los premios regionales pero un poco cómo habéis sentido vosotros la adaptación del proceso y también el entendimiento de vuestras imágenes y especialmente la pregunta será a Yael y a Isadora porque de alguna forma son los que tienen un proceso más cambiante el proceso de Lalo a largo plazo podría haber ya ganado otros Wordpress mucho más clásicos pero la llegada de este tipo de imagen a un concurso de esta magnitud ¿qué ha significado? y si creéis ¿cómo ha sido recibida también por el resto de profesionales que han estado a vuestro alrededor? o sea ¿creéis que se abre una esperanza real en torno a otros tipos de narrativas que van a tener una cabida? ¿cómo veis vosotros esta receptividad? en el caso de que habéis estado en Amsterdam que habéis oído charlar con colegas ¿cómo habéis recibido este feedback de vuestro trabajo? arranco yo rapidito y ¿sigues Yael? yo creo que hay opiniones divididas como en todo creo que hay cierta también como rechazo a estas nuevas narrativas por no estar del lado estricto del fotoperiodismo más aún de una institución que ha venido siendo como tú dices tan hermética al cambio en ese sentido pero creo que era inminente que suceda y en ese sentido también se ha visto con muy buenos ojos como que esta sea una forma más de contar creo que hay mucho miedo a esta cosa de que bueno entonces esto va a reemplazar todo el periodismo y entonces ya el periodismo murió y no creo que ese es el caso afortunadamente quienes lo entienden mejor y creo que sí cacharon que esto es como una otra forma una forma diferente y que es necesaria también creo que eso y siguiendo con ese diálogo creo que algo que nos dimos cuenta es que no estamos reemplazando nada no es la forma como se tiene que hacer es este mismo diálogo como decimos o sea hay un núcleo que hay muchas posibilidades muchas perspectivas y lo que ellos están abriendo son maneras que intenten explorar otras otras formas de llegar a la audiencia o sea nosotros como audiencia estamos recibiendo información y muchas veces esa información con esta hegemonía de la imagen queremos ver algo que sea innovador que sea nuevo pero a mí siempre cuando la gente me pregunta que si soy un fotógrafo artista o si soy un fotógrafo conceptual y yo digo soy fotógrafo abrazando todo lo que se entiende con la fotografía creo que es eso no es que podemos convivir todos en ese mismo espacio este formato abierto no está quitando no es la nueva forma de hacer periodismo es otra forma que se tiene que integrar todo todo se puede convivir y hay como mencionaba hay procesos creo que cada quien como como realizador visual sabe en qué momento vas a determinar si vas a usar una cámara de 35 milímetros si vas a usar un soporte digital si vas a usar una imagen basada a través de soporte digital o cualquier otra cosa e integrarlo a estos como procesos discursivos creo que eso es lo único que se está abriendo como como esta posibilidad de decir cómo quieres contar tu realidad lo que es importante es que todos estos temas siguen partiendo a través de esta realidad que nos que nos mueve y que siga teniendo este corazón y al final creo que eso es lo que lo hace bien bonito estas nuevas posibilidades de que cuando uno hace esa lectura te das cuenta de que dentro del alma de cada proyecto por lo más fumado que parezca sigue estando vinculado a nuestra realidad y y a nuestro presente así es tomando un poquito la palabra creo que justamente por trabajos presentados como los de ustedes por jurados como los de Claudi y las participaciones también de otros jurados de otros participantes y también de la comunidad fotográfica porque creo que también es muy importante escuchar esas voces yo creo que las compuertas logran abrirse cuando también hay una fuerza que no son personas con nombre y apellido sino que es una comunidad que está pidiendo a gritos por todos lados en este y creo que hace muchos años la posibilidad de también ser incorporados saber que existen otras maneras de narrar y me gusta mucho esa frase que dice lo clásico bueno dos veces bueno también en el tema justamente que ante la diversidad valorar los discursos las narrativas clásicas en su forma pero no en su contenido que es lo que en realidad siempre es lo más importante lo que hay para decir no sé cómo cómo estamos de tiempo pero queda una pregunta en el chat y deberíamos ir cerrando ¿les parece que avancemos con una pregunta más? ¿sí? Alejandra ¿querés abrir el micrófono? Sí hola buenas noches con todos un gusto realmente aprecio muchísimo Isadora y él su trabajo creo que como periodista también se tiene que hacer este nuevo estos nuevos formatos básicamente como ustedes dicen no es quitar el trabajo de un periodista sino es una nueva manera de contar una historia y creo que al final eso es lo importante y Lalo también me encantan mucho tus fotos de periodismo o sea ese es como el típico periodismo el típico fotoperiodismo estuvo muy buenas las fotos que vi y bueno básicamente mi pregunta era que ¿cómo encuentran ese equilibrio? a veces me pasa ¿cómo encuentran ese equilibrio de cubrir los temas que les apasiona? con a lo que quieren los medios y a lo que a veces los medios pueden apoyar ¿no? Lalo si no entendió puedo traducir para usted que como encuentran el equilibrio de cubrir los tópicos que le apasiona que tiene mucha opción o que le apasiona o que las medios quieren a veces los oraciones son muy 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 costosos y necesitan de apoyo los medios mayores ¿no? Voy a aproveitar que el portugués está fresco aquí en la cabeza yo creo eso que estaba hablando antes yo creo que apesar de la crisis que tenemos y este problema para financiar nuestros trabajos en realidad yo creo que eso abrió otros caminos caminos que te dan más libertad de producir por ejemplo yo no veo más el jornal como un proveedor de trabajo para mí el jornal es un parcero en realidad yo trabajo con un triángulo un triángulo así el Lalo está aquí fotógrafo yo quiero producir pero no tengo dinero el jornal está aquí el jornal quiere el contenido pero también no tiene dinero porque el jornal también no tiene más dinero entonces se necesita de un tercero una tercera peza la tercera peza es el financiador el financiador puede ser una fundación una institución una ONG y se va a trabajar con mucho más liberdad se va a conseguir hacer trabajos que si trabajasse directamente para el jornal no conseguiría porque son ellos que estarían te impondo un trabajo de un tercero de un tercero trabajando en ese triángulo se va a conseguir de propor las historias se va a conseguir en tu tiempo conforme a tu necesidad entonces entonces en la verdad en los últimos años 90% de mi trabajo es hecho de esta forma no es más el jornal que impone lo que quiere yo que llego para el jornal y digo yo tengo esta idea yo tengo un financiador ustedes quieren esta historia eso te da una liberdad mucho mayor para producir entonces es más o menos así que yo estoy produciendo yo no fico tan dependente más del jornal pero ya fui mucho los primeros 15 años de carrera trabajando yo fiquei muy dependente del jornal pero hasta esa decadencia vamos decir así ese empobrecimiento de la media me llevó a procurar otros meios para poder financiar lo que quería hacer los mis trabajos y en verdad fue bueno en el final de cuentas por eso que estaba hablando que yo creo que ese momento es un momento muy legal para nosotros porque apesar de la crisis esa crisis vas a procurar otras alternativas para financiar el trabajo y yo creo que hay muchas posibilidades yo veo con así veo mucha cosa legal siendo producida fuera del jornal la pauta del jornal sabe las personas están produciendo cosas por otros medios con otros financiamientos y te da mucha más liberdad de producción no sé si respondí bien a tu pregunta sí muy 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 bien es sobre lo que estaba diciendo Lalo recién explicaba que él en realidad ya no ve más a los grandes medios de comunicación como los proveedores justamente por esta crisis de financiamiento que los propios medios de comunicación están atravesando hoy en día entonces la propuesta de Lalo es justamente en realidad pensar eso como un triángulo él tiene un material tiene un financiador que puede ser una organización que puede ser un financiador externo en fin como otras variables él llega al diario y dice yo tengo esta historia te interesa genial no no hay problema y esa manera es de la forma en la que hace un 90% de su trabajo no pensar más en las imposiciones que los grandes medios de comunicación te ponen a la hora de trabajar y vinculado a lo que él ya había comentado sobre esto esto te da otra libertad te da otro camino para poder hacer tu trabajo el trabajo en el cual vos realmente crees o estás interesado o interesada entonces entender cuál es tu necesidad al respecto y no estar dependiendo en realidad de la necesidad del diario en mi caso siempre fue como la necesidad de hacer las historias que me interesan los medios llegan muchísimo después en realidad primero se hace la historia y sí es una pena porque a veces no hay muchos lugares donde se puedan publicar más aún con el tipo de historias que hago que hago yo pero pero ahora cada vez más sí siento que hay un interés de los medios y yo en realidad nunca pienso en qué necesita un medio que le cuente creo que no no trabajo así también también me ha costado sobrevivir por esa misma razón pero pero creo que que en mi caso no 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 ha sido este pensar en los medios y en lo que quieren contar un factor para para hacer las historias después sí después ya empiezo a buscar a dónde a dónde llevar yo creo yo creo que es parecido a Lalo como que al final como decía cuando uno agarra estos trabajos que le mueven y se cierran puertas uno va tocando en todas las puertas del bloque todas las puertas de hasta que se abre una puerta y se generan estas estas otras formas para posibilitar que uno pueda seguir financiando este proyecto creo que de alguna forma es una combinación de todo ahorita yo creo que también algo que posibilita estos espacios es que un editor nos pueda llamar y decir tal vez pueda uno empezar a hacer encargos no es muy seguido pero pero pasa y al final es una combinación de todas estas cosas de dar los espacios que que te abran esas posibilidades por más espacios por más posibilidades por más plataformas para difundir y circular y por más narrativas diversas bueno muchísimas gracias estamos muy muy felices y honrades de haber tenido a estas tres personas creadoras talentosísimas y que vengan muchos premios muchas puertas que se abran gracias por haber compartido con nosotros un aplauso para ustedes bueno bueno les agradecemos una vez más a todos a todas las personas que están acá queremos de nuevo decir feliz cumpleaños VIX van dos años de estos nuevos espacios se llenó de mensajes de agradecimiento del chat y eso la verdad es una caricia al corazón imagino sobre todo para las personas que vienen poniendo el cuerpo a esta plataforma hace tanto tiempo y también queremos decirles que esta es la primera de varias charlas que vamos a estar compartiendo así que esperamos que estén presentes y compartiendo sus preguntas sus inquietudes en nuestros próximos espacios de encuentro Claudio yo solo quería agradecer enormemente a todos a todas a todes por estar acá y especialmente a Isadora a Lalo y a él por la participación en la charla por supuesto a todo el equipo así se las dice y decir bueno hace cuatro años porque la fundación la creamos hace cuatro años cuando empezamos a pensar lo que sería y hace dos años nos lanzamos en redes hicimos nuestro primer post en Instagram que ha sido como la red que nos ha permitido como empezar a pensar pensábamos precisamente en eso en crear una plataforma que fuera la voz de todos nosotros y la voz de aquellos proyectos en los que creíamos y la verdad es que sentimos todo el equipo y Jorge Pacho haga que estar el equipo y Pusuk y todo el equipo de comunicación y Marcela y sentimos una enorme una enorme satisfacción al ver por ejemplo cuando el logro de Isadora de Yael que han estado colaborando con nosotros desde el principio por Tendalo por supuesto también pero como los proyectos en los que creemos están ahora teniendo también una dimensión y una visibilidad muy importante y este WordPress ha sido claramente un símbolo de ello para nosotros es un enorme orgullo y un enorme placer poder contribuir y aportar un granito de arena en la creación de nuevos proyectos en apoyar también una de las fuentes de las ideas de Vista es conseguir financiamiento para generar proyectos el encuentro de los colectivos tiene ese espíritu ahora con Yael estamos trabajando en un proyecto doble que va a trabajar con Rafa Avilera en Brasil y también les vamos a intentar apoyar con un poquito siempre en medida de las posibilidades que tenemos que no son muchas pero que intentar generar un apoyo para aquellos proyectos en los que realmente creemos y en que se creen las narrativas y sobre todo dar voz a todas las historias que están pasando y que muchas veces quedan invisibilizadas que quedan ocultas que no escuchamos entonces la verdad es que es un lujo poder compartir con vosotros todo esto y agradecer y agradecer y continuar contando con nosotros en todo lo que podamos para seguir avanzando juntos así que un placer compartir esta velada que son las 3 de la mañana pero ahí vamos a estar firmes y muchísimas gracias a todos por todo gracias Claudi y hablando de agradecer agradecemos así rapidito a Majo Yobo una traductora increíble muchas gracias Majo estuviste increíble y a Luciana de Michelli que estuvo también con la transmisión de YouTube y a Dan que estuvo aquí en toda la parte técnica en la asistencia también un saludo y un agradecimiento gracias buenas noches gracias gracias